¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio les voy a enseñar cómo utilizar la herramienta conocida como controlador XYZ. El controlador XYZ se va a insertar dentro del mezclador y lo puede hacer en cualquier canal. Vamos a seleccionarlo es este que está acá, XYZ y es esta pequeña ventanita. Para el ejemplo de cómo utilizarlo voy a utilizar software. Software lo vimos en el episodio pasado, si todavía no lo has visto te voy a dejar el link por aquí arriba a la derecha y de paso vas a saber cómo hacer este pad. Muy bien, entonces ¿qué es el XYZ? XYZ es un controlador que nos permite nosotros poder mover varias cosas al mismo tiempo de lo que nosotros queramos dentro de FL Studio. Para eso tenemos perillas o controles XYZ, son tres perillas. Si nosotros damos clic o tocamos porque esto también es apto para utilizarlo con controles que sean touch, van a ver cómo se empieza a mover. Ahí pueden ver cómo se está moviendo. La perilla X es el eje que se mueve de izquierda a derecha. La perilla Y que se mueve arriba abajo y girando la rueda del mouse podemos ver el control Z, que es lo que nos va a dar la profundidad, es decir, si está cerca o está lejos. Muy bien, para moverlo de forma independiente pueden dar clic directamente y arrastran sobre esta sección X, este es Y y este es Z. Como ya les había comentado. Para ver los controles de cada uno de estos ejes pueden dar clic aquí sobre estos botones y estos dos son independientes para cada uno de los controles. Por ejemplo, aquí estoy en X. Si yo agarro y le pongo el speed al máximo, cuando yo lo comience a mover, vamos a ver cómo que tarda un poco en reaccionar. En cambio, si yo le pongo speed ahí completamente hacia abajo, vamos a ver que está siguiendo el control prácticamente de forma inmediata y la aceleración está relacionada con la velocidad. La aceleración es qué tanto va a tardar en llegar a la velocidad que nosotros hayamos elegido. Muy bien. Y esto es independiente. Por ejemplo, si yo dejo Y ahí en sus valores predeterminados, podemos ver cómo X, es decir, el horizontal, tal, pues sí se está adaptando, mientras que Y tarda un poco. Voy a ponerlo ahí todavía mucho más exagerado. Doy clic acá. X llega de inmediato, pero Y tiene que hacer su movimiento. Y esto es para cada uno de los tres controles. Luego tenemos este que dice global speed y el speed, tal cual. Si nosotros lo movemos, es como si estuviéramos modificando de forma individual cada uno de estos. Está más bien como que multiplicando. Por ejemplo, aquí podemos ver que la perilla X, el círculo está siguiendo bastante bien el eje X, pero en Y está muy lento porque está todavía multiplicando o suavizando lo que nosotros habíamos puesto en Y. Y bueno, este speed, pues ya es verdaderamente el general. Muy bien. Luego tenemos esta sección donde es el modo absoluto, es el que estamos viendo. Luego tenemos este que dice fingertip control. Esto lo que va a hacer es que nos permite que solamente si estamos en vivo, no utilizando controles touch, pues no vayamos a oprimir por accidente, alguna otra cosa. Y lo mismo es el que dice round to square. El round to square está ocultando los controles y solamente nos deja con la superficie que nosotros vamos a controlar. Y además está equilibrando tanto el ancho como el alto de la ventana. Si nosotros lo movemos, pues bueno, ya pierden la proporción y tendríamos que volver a entrar. Aquí podemos ver cómo con el engrane nos muestra los controles o los oculta. Esta sección simplemente es visual, es para cambiar el color del fondo. Y aquí podemos ver los tres controles principales que son las coordenadas. Es lo que estamos viendo, cómo se están ubicando los controles X y Z. También podemos mapear la entrada y mapear la salida. Voy a anclar algunos controles a X y Z para que lo podamos ver de una manera más práctica. Teniendo como ejemplo software, vamos a suponer que yo quiero controlar el corte de la resonancia y también, no sé, a lo mejor la velocidad del LFO o la cantidad que aplico del LFO. Así que yo le doy clic derecho al control que voy a estar manipulando. Nos vamos a donde dice link to controller y aparece esta ventana. De esta sección podemos ver que se generaron los tres controles X, Y y Z. Voy a seleccionar entonces X y le voy a dar aceptar. Ahora voy a ir con resonancia, link to controller, nueva cuenta, Y, aceptar y luego este, amplitud, clic derecho, link to controller, me voy a Z y aceptar. Muy bien, voy a tenerlos aquí entonces, los dos en pantalla al mismo tiempo para que ahora vean, que cuando yo muevo la superficie, pues bueno, se están controlando esos también al mismo tiempo. Y lo mismo este para Z. Ok. Entonces, si yo le estoy dando play, en tiempo real, puedo controlar los parámetros. Y ya aquí metiéndome un poco más con la parte de los controles, por ejemplo, vamos a ver cómo puedo suavizarlo todo bastante, para que, voy a resetearlo. Ahora voy a poner la aceleración del mínimo. Pueden ver cómo es inmediato. Vamos a cambiar otro poquito más. Esto sobre todo está pensado para que ustedes improvisen. Ya después de que estuvieron anclando los controles, pues bueno, comiencen a mover cada uno de estos parámetros, o incluso cuando estén en vivo, pues puedan controlar diferentes cosas, sin tener que estar entrando directamente a cada sintetizador, por ejemplo. Me quedo demasiado lento. Ok. Ahora vamos a ver qué significa esto. Input Mapping. Esto significa que lo que yo le estoy poniendo cuando doy click a X o a Y, cómo lo va a estar introduciendo dentro del mapeado. Vamos a ver el ejemplo concreto. Aquí X está controlando el corte del filtro. Podemos regresar aquí las coordenadas. Y vemos que si X yo lo pongo en 0, la perilla se va a 0. Si lo pongo al 100%, el cutoff se va al 100%. Si yo, por ejemplo, cambio aquí la entrada, y vamos a decir que aquí lo corto de esta manera, es decir, está llegando al 50%, y ya después, aunque yo le meta más de 50%, pues va a estar ignorando esa entrada. Lo podemos ver. Todo lo que está por encima del 50% no le está haciendo caso. Porque realmente todo lo que ya está, aunque aquí, por ejemplo, sea 51%, o aquí yo le estoy dando 75% de entrada, realmente lo que está a la salida es 50%. Este tipo de mapeo ya lo hemos visto antes en WaveShaper. Si quieren ver todavía más a fondo, se los voy a dejar aquí arriba a la derecha. Y bueno, esto es para la entrada. Y también tenemos a la salida. Así, si por ejemplo yo tengo todo mi mapeo de 0 a 100 a la entrada, pero a lo mejor yo quiero que a la salida de nueva cuenta esté mucho más controlado o acotado. Ahora, estos son mapeos sencillos, pero realmente ustedes lo pueden hacer tan loco como quieran y cada uno de estos también es independiente para las perillas X y YZ. Vamos a ver un ejemplo bastante loco. Por ejemplo, vamos a poner que el input lo multiplique, no sé, de esta manera. Y voy a comenzar a mover la perilla X. Pueden ver cómo el punto este es lo que yo estoy insertando, pero el azul digamos que se desfase. Yo voy moviendo X, no de izquierda a derecha, pero el punto azul es el mapeo real de la entrada. Y esto que está encerrado, el círculo que no tiene relleno, eso vendría siendo mi salida. Así que vamos a por ejemplo aquí hacer un mapeo, no sé, de esta manera. Solamente para que vean. cómo influye. Pueden ver que ya pasando el 50% a la entrada, la salida pues bueno, está siendo siempre 100%. Y luego ahí llega un momento en el que hace un pequeño como pozo y regresa. Si a esto vamos a poner X y vamos a decir que lo siga más o menos rápido, cuando yo comience a hacer dentro de las coordenadas movimientos, ahí pueden ver cómo se vuelven movimientos bastante complejos y esto ya lo combinan junto con X, Y, Z, pues pueden conseguir cosas muy complejas que no podrían simplemente con clips de automatización o tratando de moverlo directamente ustedes con la mano o asignado directamente a un control de su controlador MIDI. Pero bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejarme una manita arriba, un comentario diciéndome qué les pareció, algunas ideas que se les puede ocurrir donde pueden aplicar esto, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos y nos estamos viendo en la próxima. When we are together 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 We are together